Para todas las ardidas, como nosotros Ah, pero bien que les cantamos, ¿verdad chicos? Ah, ya Ah, ya Uf, ya me tiene muy mal, son más de las cuatro Entiende que no quiero hablarlo, no tiene caso Ya cuento que voy a colgar Te odio demasiado No llames ni ensues mal No, no me estás desesperando No me dejas vivir Ya No te siento como estoy enojando Ya no quiero seguir hablando del pasado No voy a decir Que como nunca nadie he amado Que burlaste de mí Me has lastimado tanto Fuera, yo no te extraño No te quiero verte nunca que a mi lado Fuera, yo no te amo No necesito más de que ya no hago Fuera, que me haces daño Mejor cortemos por la paz insano Fuera, que me acabo Fuera, que me está despejando Te he dicho que no vengas ya ¿Qué quieres? ¿Qué hago? Para que no molestes más No traigas No creerlos Ya vete, ya voy a sedar Que ya me estás cansando No llames ni ensues mal No, no me estás desesperando No me dejas vivir Ya no te soporto Me estoy enojando Ya no quiero seguir Hablando del pasado Te lo voy a decir te amé como nunca nadie ha amado, te burraste de mi, me ha lastimado tanto fuera, que no me extraño, no quiero verte nunca aquí a mi lado fuera, que no te amo, no me he sentido a mi tu lado fuera, que así ha salido, que no voy, que me voy a lanzar fuera, que a mi me ha salvado hay alguien que me está esperando te lo voy a decir, te amé como nunca nadie ha amado te burraste de mi, me ha lastimado tanto fuera, que no te extraño, no quiero verte nunca aquí a mi lado fuera, que no te amo, no me he sentido más de ti y a la voz fuera, que me ha cesado, mejor contemos por la paz y salud fuera, que al fin y al cabo, hay alguien que me está esperando te lo voy a decir, te lo voy a decir, te lo voy a decir, te lo voy a decir te lo voy a decir, 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 te lo voy a decir Gracias por ver el video.